Sergio Gutiérrez, secretario de organización del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a esta ventana. ¿Esas medidas más restrictivas que podrían entrar en vigor en una decena de localidades, municipios de la Comunidad de Madrid, las podría acusar la economía de la región? Bueno, yo creo que lo que se trata ahora es de salvar vidas. Todas las medidas, todas las restricciones que se están tomando, suponen un sacrificio económico, un sacrificio personal para mucha gente. Pero cuanto más prudentes estemos en estos momentos, menos alargaremos este sacrificio, la necesidad de hacer sacrificios. Tenemos que evitar en cualquier caso llegar a la situación de marzo, que supuso no solo una infinidad de contagios, de enfermos, de fallecidos, también el cierre por completo y el confinamiento del conjunto de la sociedad española. Es mejor ahora ser prudentes precisamente para poder alargar, como digo, la vida y la salud de las personas, porque solo protegiendo la salud podremos salvar por completo la economía en un momento posterior. Esta semana ha pasado por estos micrófonos los líderes de Ciudadanos y del Partido Popular en la región, Carmen Picazo y Paco Núñez, preguntados por Madrid. Bueno, venían a defender un poco la gestión que está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid y decían que la gestión aquí, la gestión en Castilla-La Mancha, era mejorable. Y ponían el ejemplo de la letalidad que ha tenido y que tiene el virus en la región, que está por encima de la Comunidad de Madrid. ¿Es mejorable la gestión que se está haciendo del coronavirus en Castilla-La Mancha? ¿En qué se puede mejorar? Bueno, yo les pediría primero a los líderes de la oposición en Castilla-La Mancha que sigan, primero que estudien bien los datos y que sigan el ejemplo de sus presidentes de Comunidad Autónoma. Son los primeros que están pidiendo en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Madrid, que no se culpabilice a nadie del virus, que aquí no hay más víctimas, no hay más culpables que el propio virus, que aquí todos los demás somos víctimas. Y lo segundo, que estudien los datos. Porque, mire, el diario ABC publicaba este mismo lunes unos datos en los que decía que la primera ola, la Castilla-La Mancha fue la tercera comunidad autónoma en fallecidos por habitante, detrás de Madrid y de Castilla y León. Y el diario .es publicaba el viernes pasado, con datos oficiales, una tabla en la que decía que en la segunda ola, después del estado de alarma, Castilla-La Mancha era la decimosegunda región en letalidad, en número de fallecidos. Y, por lo tanto, cuando estudiamos los datos y no hablamos de los argumentarios que nos manda la sede de nuestros partidos, que yo creo que en una pandemia tenemos que ser un poco más serios, establecemos la realidad de la situación epidemiológica y también de cómo nos ha golpeado. La inmensa mayoría de los contagios que ha habido en Castilla-La Mancha, además, debido a nuestra relación con Madrid, dentro de la pandemia, según, sin ir más lejos, los científicos del CESIC. Por lo tanto, no se trata de hacer un ranking. Sinceramente, me parece cruel hacer eso, un ranking de víctimas, o en este caso, de haber quien ha sufrido más, cuando todos deberíamos sentirnos, por lo menos, patriotas en la empatía y en el dolor. Y sin hacer rankings, señor Gutiérrez, de lo que dependía la gestión de Castilla-La Mancha, ¿era mejorable? ¿Se podía haber hecho más? Yo creo que lo ha dicho el presidente Pagé infinidad de veces, ¿no? Es decir, todos tenemos que hacer un análisis autocrítico. Con una sola víctima ya tendríamos que hacerla. Pero aquí yo creo que todos los gobiernos están dejando la piel para salvar la situación. Y yo, sinceramente, creo que el gobierno de Castilla-La Mancha lo ha estado haciendo desde el primer momento. Cuando vemos que Castilla-La Mancha lidera los esfuerzos en número de rastreadores por habitantes, la primera comunidad autónoma, cuando vemos que está liderando también la compra de material de protección, cuando somos la primera comunidad autónoma en aprobar una ley que nos obliga a tener material de protección en almacenes, al menos para aguantar cuatro meses de pandemia ahora mismo y en el futuro, cuando hemos comprado más de 750 respiradores para estar prevenidos, cuando se ha sido la primera comunidad autónoma en contratar profesionales sanitarios, más de 7.000 profesionales sanitarios, pues, hombre, se están haciendo todos los esfuerzos. Lo que no se puede es uno estar satisfecho mientras que transita una pandemia. Eso, por supuesto. Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en liderar un poco la empatía con la que gestiona, la empatía con la que sufre, y sobre todo saber que aquí todos los dirigentes de toda España lo que están intentando es ejercer su responsabilidad política con buena fe. Y yo, sinceramente, he hecho en falta esa buena fe, especialmente del Partido Popular, que además sus presidentes de comunidad autónoma, pues, dentro de la buena fe, pues están haciendo menos esfuerzos que el gobierno de Castilla-La Mancha, sin ir más lejos, por ejemplo, de antrastradores en profesionales sanitarios, antrastradores en material de protección. Le quiero preguntar, además, precisamente, por otra crítica del Partido Popular. El otro día el señor Núñez insistía en estos micrófonos, pero que también es una pregunta que se hacen, por ejemplo, muchos ciudadanos de la ciudad y de la provincia de Toledo. Y es porque en plena pandemia, en plena crisis sanitaria, no se ha abierto el nuevo hospital de Toledo, una instalación moderna, una instalación que podía acoger incluso a los enfermos de coronavirus. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha abierto? ¿Entiende la crítica del Partido Popular y la pregunta que se hacen algunos ciudadanos en Toledo? Entiendo la pregunta que se pueden hacer algunos ciudadanos, sobre todo cuando el Partido Popular dijo que la obra del hospital de Toledo no era necesaria y por eso la paralizó, y que costó varios millones de euros en indemnizaciones por tener cuatro ladrillos puestos, ahora quiere abanderarlo. Mire, en el mes de marzo el presidente Páez dijo que se empezaría la mudanza del hospital antiguo al nuevo en el mes de julio inaugurado por el Rey. En el mes de marzo se confinó España y se cerraron las fronteras y por lo tanto faltaba toda la tecnología sanitaria y se paralizaron los procedimientos administrativos, por lo tanto no se pudo adjudicar sin ir más lejos el servicio de farmacia, toda la farmacia del nuevo hospital de Toledo por varios millones de euros. Y entonces faltaban en el mes de marzo cuatro meses para poder abrirlo, para que pudiera estar como cuando alguien acoge aguas, un tejado en una casa, pero le falta todo el equipamiento de la cocina, de los muebles, de los baños. Pues el hospital de Toledo en aquel entonces era solo un edificio, pero no podía ser considerado un hospital porque faltaba todo lo que le hace a un edificio. Ya sabe, señor Gutiérrez, que se dice que si FEMA se pudo lograr, ¿por qué no en el nuevo hospital de Toledo? Hombre, alguien quiere presumir de FEMA, yo creo que lo que se necesita no son pabellones con respiradores y camas, sino que se necesitan son hospitales. Aquí afortunadamente no se necesitó porque con mucha tensión y mucha presión en el hospital en Toledo y en Castilla-La Mancha se pudo aguantar la presión dentro de los hospitales, que es donde los profesionales sanitarios, donde los médicos, donde los que realmente saben de epidemias decían que eran donde mejor estaban nuestros enfermos. Y por lo tanto, claro, es que hay que invertir antes en sanidad pública antes que privatizar la sanidad de todos para luego tener que montarse más. Pero eso, oye, son opciones que hay que hacer antes de las pandemias y no, pues obviamente, cada uno hace lo que puede con la sanidad que tiene en el momento que surge la misma. Pero en cualquier caso, reitero, cuatro meses faltaban en marzo para abrir el hospital de Toledo y levantado el estado de alarma hay que contar cuatro meses que son los que quedaban de trabajos. Y por eso, en las próximas semanas se va a anunciar todo el calendario de traslados del hospital nuevo, del hospital viejo de Toledo al hospital nuevo. Es decir, el calendario no se ha movido ni un solo minuto, pero obviamente hay que introducir el paréntesis que nos obligó a toda España el confinamiento y la pandemia. Señor Gutiérrez, parece evidente que son necesarios acuerdos, grandes pactos. El pasado mes de junio se firmó entre Partido Socialista y Ciudadanos el pacto por la reconstrucción de Castilla-La Mancha. En su día, cuando se firmó, él es ya coordinador de Ciudadanos en la región, Alejandro Ruiz, dijo que era un documento vivo, que también dependía mucho de los presupuestos de 2021. El señor Núñez dice que es un acuerdo obsoleto porque ahí hay que incluir, entre otras cuestiones, las ayudas europeas que van a venir, los rebrotes, etcétera. Los dos aludían a los presupuestos de 2021, cuyo proyecto no ha llegado a las Cortes de Castilla-La Mancha en los plazos que se marcan. El consejero aludía a que se tiene que reunir el Consejo de Política y Fiscal y Financiera para conocer aspectos como las entregas a cuentas o el objetivo de déficit. En cualquier caso, la pregunta, ¿es un pacto obsoleto? ¿Habría que revisarlo? Es curioso que el Partido Popular esté constantemente buscando excusas para explicar por qué en el mes de marzo-abril, cuando más necesitábamos la unidad, cuando todos los ciudadanos la pedían, fueron los únicos que no quisieron sumarse al pacto. Porque se sumó Ciudadanos, se sumó UGT, se sumió comisiones, se unió todos los empresarios. Al final se ha hecho un gran esfuerzo de región, menos el de siempre, el Partido Popular, que ha hecho una oposición cruel queriéndose aprovechar de la pandemia. Dicho esto, el pacto lleva un grado de ejecución altísima y está siendo útil. Y nosotros lo que hemos dicho cuando el presidente Page convocó una vez más a todos los líderes de los partidos políticos, a todos los líderes de los agentes sociales y empresariales de esta región, obviamente está abierto a actualizar, a mejorar, a ampliar el pacto. Y, por supuesto, a hacer una ruta compartida de región para todo lo que tiene que venir para la reconstrucción. Pero lo que es curioso es que se critique un pacto que dice que el Partido Popular, que nunca se sumó a él, que nunca quiso participar, que nunca quiso colaborar, diciendo que ya está obsoleto porque ya se ha hecho casi todo. Bueno, pues si se ha hecho casi todo, obviamente se da costa a pesar de usted no haber colaborado. Y, por supuesto, estamos dispuestos a seguir pactando. De hecho, prácticamente todo lo que se hace en Castilla-La Mancha desde que goberna Emiliano García Page va con pacto. Se han firmado decenas de pactos con los agentes sociales por el empleo, por la economía, por la reindustrialización, por las infraestructuras. Es una constante en esta tierra. Lo que también es una constante es que cuando el Partido Popular está en la oposición reclama todo, cuando está en el gobierno, lo único que hizo fue recortar y destruir. Le pido un minuto porque nos quedamos sin tiempo. Estamos esperando a que salgan los datos de la evolución de la pandemia en Castilla-La Mancha. Pero bueno, contando los datos de los últimos días, ¿qué balance hace? ¿Cómo cree que está evolucionando el coronavirus en la región? Pues yo creo que estamos conteniendo la ola, el golpe. Ya le he dicho antes que, según los datos oficiales publicados por muchos medios nacionales, estamos ahora mismo en la tabla baja de letalidad. Según otro medio nacional publicaba hoy mismo que Castilla-La Mancha es la región donde más tarde está impactando la segunda ola en nuestro país. Estamos haciendo muchos esfuerzos precisamente porque hemos sido, yo creo que, restrictivos desde el mes de julio en las medidas de inmovilidad en nuestra región. Mira, piense que nosotros estábamos tomando medidas en Castilla-La Mancha en el mes de julio y agosto, cuando ya había una incidencia de 400 o de 500 por 100.000 habitantes, cuando teníamos, por ejemplo, a 10 kilómetros de nuestras fronteras, en Parla o en Getafe o en Alcorcón, casi cuatro veces más por incidencia en el mes de agosto y nadie estaba haciendo nada. Por lo tanto, yo creo que aquí se están haciendo los deberes bien, creo que se están haciendo todos los esfuerzos. Castilla-La Mancha está prevenida para esta segunda ola, pero todo depende precisamente de lo que ha dicho Emiliano García Páez reiteradamente. Madrid tenemos una gran conexión con esa comunidad autónoma a la que queremos y cuanto más medidas tome Madrid, mejor nos irá a Castilla-La Mancha. Por cierto, termino, como ha dicho el presidente de Castilla y León, del Partido Popular, que ha apoyado el cierre de Madrid precisamente porque era lo mejor para España y lo mejor para Castilla y León. Ojalá el Partido Popular de Castilla y La Mancha aprendiera de su presidente de Castilla y León. Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla y La Mancha. Gracias por habernos acompañado en la ventana. A ustedes, muchas gracias. Tenemos una parada más y es que esta tarde se entregan...